Estimado visitante, para estar siempre informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones, para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube te lo notifique inmediatamente. Sigamos con el video. Hola y bienvenido a un nuevo video, alimentos buenos para limpiar el hígado. Hoy en día nuestra alimentación no es tan saludable como lo fue en el pasado. Esto debido al crecimiento de los alimentos procesados y bebidas envasadas. El consumir este tipo de alimentos no le hace bien a nuestro hígado y a nuestro cuerpo en general. El comer en exceso, consumir alimentos fritos y procesados o con aditivos es altamente perjudicial para nuestra salud. En este video veremos algunos alimentos que nos ayudarán a limpiar nuestro hígado de forma natural. Lo ideal es ir añadiendo poco a poco a nuestra dieta diaria, con el fin que tu cuerpo se acostumbre. Lo recomendable es realizar dos limpiezas hepáticas y de vesícula dos veces al año. Además de eso debes eliminar los alimentos que no son buenos, por ejemplo, los alimentos con demasiada grasa, alimentos procesados y las bebidas carbonatadas. A continuación veamos los alimentos que debemos agregar a nuestra dieta regular para limpiar o desintoxicar el hígado de forma natural. Toma nota. El ajo. El ajo en pequeñas cantidades es capaz de estimular el proceso natural de desintoxicación de nuestro organismo. El ajo es rico en selenio y alicina, elementos que permiten limpiar mucho mejor el hígado de forma natural. El pomelo. El pomelo posee un alto contenido de vitamina C y antioxidantes. Es capaz de aumentar el mecanismo natural de desintoxicación. Te recomiendo ver un vaso de jugo de pomelo recién exprimido por las mañanas antes de desayunar. Agregando este buen hábito a tu estilo de vida, eliminarás todas aquellas toxinas retenidas. La zanahoria y la remolacha. La zanahoria y la remolacha aportan una enorme cantidad de beta carotenos y flavonoides, los cuales estimulan la función hepática, mejorando notablemente las funciones naturales del organismo. El té verde. El té verde es un gran aliado para nuestro hígado debido que posee, por ejemplo, la catequina, la cual mejora grandemente las funciones del hígado. Además de eso, es considerado un adelgazante natural. Los vegetales de hoja verde. Este tipo de vegetales, en especial la espinaca y la acelga, son altamente beneficiosos para el organismo. Puedes consumirlas crudas o cocidas. También puedes preparar jugo en combinación con otras frutas y verduras. Estas nos aportarán clorofila, la cual absorbe las toxinas del torrente sanguíneo, incluso neutraliza metales pesados y químicos de los alimentos que ingerimos. El aguacate. El aguacate estimula la producción de glutatión. Este elemento contribuye a la limpieza hepática y a la eliminación de toxinas. Se debe consumir crudo para obtener los mejores resultados. El aceite de oliva. Gracias a los lípidos que contiene el aceite de oliva, puedes eliminar toxinas y eliminar la sobrecarga tóxica del hígado de forma natural. El limón. El limón es considerado uno de los mayores depurativos naturales. Se considera un poderoso aliado para el hígado. Puedes consumirlo como aderezo para ensaladas y otros alimentos. Además de eso, estarás aportando una enorme cantidad de antioxidantes muy necesarios para el organismo. Recuerda que siempre debes estar informado sobre la salud de tu hígado, visitando a tu médico regularmente. Más aún si en el pasado sufriste de problemas hepáticos, recuerda agregar poco a poco estos alimentos a tu dieta regular. Serán de mucho beneficio a tu hígado. Recuerda siempre prevenir antes que lamentar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.